Porque soy perro y me desaparezco Que me miras? Que me miras? Que me miras? A mi no me estan mirando ok? Bye No me agarres a ti Es que no quieren que sea Es que me estas cosquiendo What is happening? Ay no! Fuerte Queremos ver pelos Hoy te voy a hacer el amor a la Chespirito Como es eso? Pues te voy a dar con el chipote chillon Hasta dejarte el chapulín colorado Te voy a dar mira Un kiko en la chilindrina Y te voy a hacer un señor barriga Con el maestro longaniza Hasta que digas ño ño A ver papá yo con cada frase que termine Tu termines diciendo yo soy un hombre Yo soy un hombre Entras a un bar Yo soy un hombre Ya conoces a una chica Yo soy un hombre Sales con ella Yo soy un hombre Van a un hotel Yo soy un hombre Se empiezan a quitar la ropa Yo soy un hombre Se acerca a tu oído y te dice Yo soy un hombre ¿Cómo? Acaba de tocar mi primer Mamá no lo encuentro ¿Verdad? Y yo le dije Y si yo lo encuentro que te hago Que siempre había querido decir eso Pero soy tan mala para buscar Que no le hice nada Porque yo tampoco lo encontré Te haría que empecé a trabajar ¿Quieres que te ayude a apagar la luz? ¿Si? 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 Ya te ayude Ya te ayude ¿Sabes por qué la gallina cruzó para el otro lado? ¿No? No Porque estaba otra gallina Y le decía ¿Por qué? ¿Por qué? Mira mamá Te voy a dar 100 dólares Si haces exactamente lo que yo hago ¿Ok? Mira No 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 tienes que hacer ¡Hazla! ¡Me lo comí! ¡Ay no! ¡Hazla! 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 ¡Ay ya! ¡Ya es! ¡Camila! ¿Qué pasa? ¿A mí no me gusta? ¿Te estás picando la oreja? No me gusta picando la oreja ¿Tienes piojos? ¡Ya lo hice! ¡Ya lo hice! Ya no te doy lo haciéndolo ¡Pero el día nos trae de acá! ¡Ja ja ja ja! ¡Uy cuidado! Se le suelta parce No, yo lo tengo bien agarradito acá parce Ey venga yo me asumo a ver qué está haciendo Ay que va acá ¡Ey cuidado! ¡Me lo hizo caer huevón! ¡Cógeme marica! ¡Cógeme! ¡Uy por si yo llamé a la policía! ¡Para dónde vas huevón! ¡Vení! ¡Ay marica! ¡Se mace muy mi! ¡Ey! ¿Qué opes? ¿Qué opes? ¡Ey huevón! ¡Maja marica que se mace más grande que yo parce! ¡Ey! ¡Vení a llorar a ver huevón!